Minutos Arley, a esta hora conocemos precisamente los detalles de lo que sucedió infortunadamente el día de ayer tras un incendio estructural en un lugar comercial aquí en el centro en San José del Guaviare. ¿Qué pasó Arley? Bueno, esta emergencia fue reportada una vez más, otra emergencia de este tipo de incendios estructurales se reporta al cuerpo de bomberos voluntarios, pero detalles de eso los tiene el Teniente Raúl Malagón que es el bolsero de comunicaciones de la entidad bomberil para que nos indique qué fue lo que sucedió Teniente, muy buenos días y bienvenido a Marandúa, Feliz Navidad Muchas gracias Arley, un cordial saludo a Marandúa, a toda la audiencia Sí, definitivamente traemos tres incendios en línea recordemos que el día 20 nos presentó el incendio allá en la panadería en la entrada del barrio La Paz en la madrugada del 24 hacia las 2 de la mañana también se presenta un incendio en una caseta ahí al frente del Fruber, las villas en la parte del río en la entrada de abajo de la plaza del río y pues el incendio el día de ayer en la pañalera Mi Bebé allí pues se presenta un incendio muy cerca donde tenían la caja registradora y algunas cosas pues una vez realizada la investigación y haber revisado qué hubiera sucedido nos encontramos evidencia de que se presentó falla eléctrica en un cable dúplex desconocemos qué había conectado ahí, según sus propietarios lo que había conectado allí eran unas cámaras de seguridad, la verdad es que pues sí hay evidencia de la falla eléctrica pero no pudimos establecer con certeza que estaba conectado ahí es decir, es el tercer incendio que nos presenta en línea el incendio de la caseta del río de bebidas vías Yanet al parecer también es una falla eléctrica en el punto donde tenían conectado el televisor el aparato del internet y pues otros equipos allí y pues también se presenta falla eléctrica y genera el incendio estamos a la espera de que estos dos establecimientos tengan a bien darnos los videos de las cámaras de seguridad porque en los dos sitios habían cámaras de seguridad que enfocan el punto del incendio pues para tratar de establecer realmente qué fue lo que sucedió al interior de estos establecimientos Sí, Teniente Raúl Malagón, buen día Estas dos de estos incendios se presentan precisamente por falla eléctrica esto quizás es porque las personas a una misma toma recargan de pronto la conexión de muchos elementos ¿Por qué cree usted que se puede presentar esta falla eléctrica que genera estos incendios? Bueno, como lo digo, no pudimos precisar exactamente lo que sucedió ayer en la pañalera Mi Bebé porque en el toma corriente, en el toma que teníamos allí solamente había conectado, encontramos evidencia de que fue conectada una sola cosa ahí en un cable dúplex sin embargo también estamos encontrando y es un llamado aquí a los técnicos electricistas porque el Cuerpo de Bomberos, bueno, aunque en ninguno de estos dos establecimientos contaban con certificado bueno, perdón, en la pañalera no, no contaban con certificado de seguridad de manipulación contra incendios pedidos por el Cuerpo de Bomberos pero sí hemos encontrado que algunos establecimientos como el Cuerpo de Bomberos solicita el certificado de cumplimiento de la norma código RETIE en cuanto a instalaciones eléctricas entonces hay algunos técnicos electricistas que van y certifican no hacen una buena verificación del estado real de la instalación eléctrica del establecimiento y entonces a veces uno después encuentra, a ver, como bomberos no somos técnicos electricistas y le creemos a un certificado eléctrico que expide un técnico electricista porque consideramos que son personas idóneas para hacerlo y les creemos pero a veces encontramos algunos establecimientos que a pesar de que cuenten con certificado eléctrico la verdad es que a simple vista se ve que son instalaciones que a veces no cumplen entonces si hacemos un llamado a todos los establecimientos que cuando se les solicite este certificado acudan a un técnico electricista que de verdad revise las instalaciones revise toda la parte eléctrica y que pueda certificar de forma idónea esas instalaciones para no, que no nos sucedan este tipo de cosas y ya la otra parte pues son los dueños de los establecimientos esto es lo que su ministro está diciendo, es no recargar los tomas si mandamos a hacer alguna instalación que la hagan personas idóneas para hacerlo lo de ayer lo que manifestaban los dueños de los establecimientos es que ahí estaba conectado una cámara de seguridad las cámaras de seguridad, no lo sabemos si es así pues como lo digo estamos a la espera de que ellos nos compartan el video de la cámara de seguridad que enfoca esa parte para poder establecer con certeza que fue lo que sucedió bueno pues ahí vemos que las recomendaciones sin duda teniente Malagón pues apuntan a que los establecimientos de comercio en el municipio pues cumplan con todas las normas y tengan obviamente pues todas estas certificaciones tanto el cuerpo voluntario de bomberos como también del cumplimiento de las normas RETIE en cuanto al tema eléctrico para evitar esta clase de incidencias en el municipio teniente Malagón sí, alo, alo, le escucho muy muy bajito me escucha muy bajito bueno, no, teniente Malagón le estaba diciendo que quizás la recomendación para los establecimientos comerciales es que precisamente verifiquen y cumplan con toda la normatividad que se exige en estos casos de protección para incendios en el tema de la norma RETIE de las conexiones eléctricas para pues evitar esta clase de incidencias sí, claro, el llamado que siempre hemos venido haciendo esta semana en los días, en los días de festivos que los establecimientos van a estar cerrados a veces por 24 horas es necesario que antes de salir del establecimiento verificar que todos los equipos estén apagados y desconectados de los tomas y si es posible pues cortar los circuitos de esas líneas, de esos circuitos al interior de los establecimientos que no sea necesario que queden con energía y de esta manera pues vamos a disminuir un poco el riesgo y pues como lo digo si hacemos instalaciones eléctricas al interior de los establecimientos o las viviendas, lo que sea pues que lo haga personal idóneo y no cualquier persona de pronto por ahorrarnos unos pesos terminemos en situaciones que lamentar no estoy diciendo que esa sea la situación del establecimiento pero allí se encontró evidencia de que hubo una falla eléctrica en un cable dúplex desconocemos si realmente aquí lo que estaba conectado solamente eran las cámaras o si habían otros equipos ahí conectados afortunadamente pues sí hay pérdidas porque todos los incendios nos dejan pérdidas pero pues afortunadamente no fueron las pérdidas que al llegar al establecimiento consideramos que eran se hizo una muy buena intervención por parte de las unidades del cuerpo bomberos que ingresaron que hicieron un ataque focalizado muy en el punto donde se presentaba el incendio lo controlaron en el menor tiempo posible evitando un daño alrededor y una afectación sobre todo a la mercancía a todo lo que tienen allí para la venta que son todo lo que tiene que ver con los niños vestidos, ropa, juguetes, de todo entonces se trató de hacer un procedimiento lo más cauteloso posible para evitar el daño que a veces se ocasiona aplicando agua en los incendios entonces afortunadamente se logró controlar y liquidar en el menor tiempo posible y con el menor daño que es lo que hay que resaltar acá Así es, pues Teniente Raúl Malagón unas recomendaciones muy puntuales por favor para que tanto las personas en sus casas como las personas que tienen los establecimientos comerciales lo tengan en cuenta pues ya que fin de año uno pues acostumbra a salir a dejar la casa sola o pues se va obviamente a celebrar su noche de fin de año y pues los establecimientos quedan cerrados Bueno, en las casas tenemos que aprender a identificar los riesgos de incendio que se puedan presentar entonces por ejemplo sabemos que una fuente de combustible permanente que tenemos en nuestras casas es el gas tenemos que acostumbrarnos a cerrar la llave del gas si tenemos cilindros pues cerramos la llave del cilindro si tenemos gas domiciliario cerramos la llave del gas domiciliario porque a veces nuestras estufas también empiezan a presentar algún desgaste en sus válvulas y permite que haya escape de gas y eso hace que se vaya acumulando y me pueda generar alguna explosión al interior de la vivienda y pues todo el tema de la energía tenemos que aprender a desconectar los equipos normalmente en nuestras casas apagamos el televisor y el televisor queda con energía normalmente les queda un bombillito prendido y pues un televisor hay dos, tres días en esa condición pues me va a generar un riesgo entonces hay que desconectar todos esos equipos antes de salir de la casa hay que evitar al máximo evitar prender velas, veladores, veladoras, perdón cualquier tipo de fuente de ignición que me pueda generar un incendio tenemos que aprender a evaluar esto y a tener condiciones seguras pero el llamado a los televidentes de comercio es que acudan al cuerpo de bomberos para el tema del certificado de seguridad y protección contra incendios que allí se les va a dar todas las recomendaciones y se les va a hacer unos requerimientos muy puntuales para evitar o disminuir ese riesgo tanto de accidentes humanos en las personas como en el riesgo de incendios en cada establecimiento Pues Teniente Raúl Malagón vocero del Corpo Voluntario de Bomberos de San José del Guayara muchísimas gracias muy amable por estas recomendaciones esperamos que nuestros oyentes lo tengan en cuenta muchas gracias Teniente Malagón que tengan un feliz día gracias